Jejejejejejejej ¿Y qué? Pues chabalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de chabalería club de fútbol y vamos a continuar Estamos en agosto, en la tercera temporada ya y en medio de la supercopa de España sí, en el anterior episodio comenzamos, tuvimos ese torneo de pretemporada que si no recuerdo mal ganamos, no, no, no ganamos no ganamos, perdimos contra Tottenham, cierto, Tottenham que claro, estaba la Copa América, nosotros habíamos perdido muchísimos jugadores por esa Copa América Pero el Tottenham en cambio como Tiene principalmente jugadores europeos O no sudamericanos Digamos, pues no perdía Nada y me salió con todo En esa final, ¿no? En fin, ya tendremos Oportunidad de revancha contra ese Tottenham En la Champions, quizá, quién sabe Pero lo que sí tendremos ahora Es el partido de la Supercopa Joder, acabo de ver, no sé si esto Lo habíamos visto o lo acabo de ver ahora No lo sé, da igual, nos ha tocado el Barça B Por un momento pensaba que era el Barça Tiene el mismo escudo, evidentemente, pero no, es el Barça B Bueno, pues el Barça B será nuestro primer rival En la Copa del Rey, y como digo Tenemos ahora mismo el partido de vuelta Contra el Barça en la Supercopa de España En la guida tuvimos un 2-2 En el Camp Nou, que no era malo No era, ni es malo Oferta aquí por Virgilio Sandoval Vamos a empezar a aceptar ofertas, tío Sin delegar y sin nada, tío, aceptamos y hasta que se vayan Fuera He renovado a todos los jugadores, por cierto A todos los jugadores del equipo, evidentemente los que son del filial Pues siguen con el tiempo de contrato que les quede Y espero venderlos Y nada, vamos contra el Barça, tío 2-2, como digo, en la ida 2-2 que nos da una ligera ventaja Por eso es que hemos metido dos goles fuera Y ahora, pues, nos vale ganar Nos vale ganar, nos vale el empate a cero Nos vale el empate a uno Y el empate a dos, pues, ya nos mandaría la prórroga, ¿vale? Lo que no nos vale es perder este partido Todo lo que no sea perder Seguramente nos va a dar la victoria En esta Supercopa de España Vamos allá Contra el Barça Barça que sale aquí con suplentes, eh Zil SM por ahí Samper Eh... Y Raúl González Que demarca al Barça Rosas hace el segundo Nos ponemos dos a cero Pacheco, ¿qué haces? Pacheco, ¿qué haces? Coutinho marca Pacheco, ¿qué haces? Pacheco, estábamos ganando de dos goles Estábamos bien ¿Sabes? ¿Por qué haces eso? Julian marca el tercero Y ahora sí Somos campeones Somos supercampeones de España Ganando al Barça 3-1 en este partido de vuelta Dos a dos en la ida Cinco Tres En el global Bien Bien, tío, bien Es una buena forma de comenzar La temporada Y si no me equivoco Es nuestra segunda Supercopa seguida Sí, 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 sí Es nuestra segunda Supercopa De España consecutiva Después de la que conseguimos En la anterior temporada Si no me equivoco Contra el Madrid Si no me equivoco Premio del torneo Aquí Pacheco ha sancionado Evidentemente Porque no sé Pacheco No entiendo esa expulsión Cuando estamos ganando dos goles La verdad Pero bueno Eh... Pasando Le estoy dando aquí para que se pare No se para No se para cuando le apetece FIFA 18 FIFA 18 No, sin más Eh... Déjame Déjame Claro, déjame entrenar aquí a estos jugadores Porque cuanta más media tenga Más probabilidades habrá De que se lo lleven Eh... No sé si es así Imaginemos que sí Cifuente sube Y el resto sigue igual Aquí no está Sandoval, tío Porque hemos recibido ofertas No sé Ya... Ya recibiremos ofertas Por estos cinco, tío En algún momento Tendrán que llegar Pero bueno Si después la rechaza el juego Pues... Poco podemos hacer A mí me llega Si es que... Si es que es increíble, tío Pablo Ayala Pablo Ayala Creo que es uno de los que había ahí 1.450.000 ofrece El Rayo Vallecano El Córdoba, recordá Por un millón y medio Rechazó completamente Ni siquiera tuvo intención De seguir negociando En fin Aceptamos esa oferta Por Pablo Ayala Y a ver si lo vendemos A ver si lo vendemos No depende de mi ya Yo acepto la oferta Y ya el jugador Negocia con el club Y... Y se rechaza como siempre Octavio Aguirre Otra oferta más Y otra oferta ¿Qué vamos a aceptar? ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé No sé qué va a pasar Pero nada bueno, seguro He visto que el Madrid Presentaba a un jugador Me gustaría ver quién es Tirel Malasia Recién llegado Desde el Feyenoord Por 4.319 años Vamos a ojearlo Vale, simplemente Por saber la media que tiene No sé, me sorprende muchísimo Ese fichaje de Madrid No sé, tiene Marcelo y Ateo Creo que tiene el lateral Completamente cubierto A no ser que se haya ido Ateo No entiendo ese fichaje Y tampoco lo entiendo Porque no sé qué media tiene ese jugador Ese jugador no lo conoce nadie No tiene la foto siquiera No tengo ni idea De quién es ese jugador La verdad Me sorprende muchísimo El fichaje que ha hecho el Madrid Pero bueno, ya sabrán Vamos a seguir Así les va Así les va que pierden contra nosotros Así les va Vamos a seguir con la temporada Tiene que quedar nada ya ¡Hombre! Pablo ya lo ha vendido ¿Es la primera venta? No lo sé Creo que sí, eh Creo que es la primera venta De la serie Bueno, Pablo ya lo ha vendido Y lo que yo iba a decir Que no tiene que quedar mucho Para comenzar ya la liga Ahí está Girono que será nuestro primer rival Octavio Aguirre también Oye, dos ventas Bien, bien Muy bien Y ahora afecta por Vicente Pérez El Madrid de casi 100.099.300 Que ofrece el Madrid Que se ha interesado en varios de nuestros jugadores Se ha interesado en Vicente Pérez Se ha interesado en Iván García Y también en Julian Dark Ojo el Madrid que quiere pescar en nuestro equipo Pero de momento No se lo permitimos Vamos a avanzar Y vamos a comenzar la temporada Con ese partido contra el Girona ¿Tenemos ya rivales en las Champions? No lo sé No tienen que quedar mucho, ¿no? Normalmente cuando te llega el mensaje ese De cambios Cambios de partidos y tal Rubén Palacios Rubén Palacios que recibe oferta Rubén Palacios al cual le aceptamos la oferta Y Miguel Skrig 95.600.000 del Manchester United Una locura Una maldita locura Bueno, pues nada Vamos a ver Si hay rivales en las Champions No me ha llegado el mensaje de cambio del calendario ni nada No, no hay Champions aún Yo creo que cuando lleguemos a la Girona Ya debería de haber Rivales en la fase de grupos Jugamos en las Champions, ¿no? Sí, claro Claro que jugamos en las Champions Tenemos que jugar en las Champions No me jodas No hay Champions aún A 25 de agosto no tenemos rivales en las Champions Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que poco me está gustando esto, ¿eh? A 25 de agosto no tenemos rivales en las Champions No, 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 no No están los grupos aún en las Champions No tengo ni idea de por qué Todavía no hay rivales en las Champions Pero bueno, tenemos a Girona Nuestro primer rival en Liga Hay que apostar al siguiente partido Joder, Atlético el segundo partido en el Metropolitano Guay Muy guay Vamos Vamos contra el Girona, ¿vale? Primer partido de la primera división Está en esta tercera temporada Juega el Centiño Rodríguez Por la expulsión de Pacheco de antes En la Supercopa Y vamos a ver qué tal Marca Raúl González Nuestro primer gol en Liga esta temporada Y repite marcando Después de haberle marcado al Barça en el partido de antes También Rosa repite gol Ahí está 2-0 2-0 Un resultado para empezar Y el Atlético perdiendo Bien, eso es bueno Eso es bueno Porque, no sé Irá peor de moral para el partido contra nosotros Que tiene ahora Vuelve a ver que Raúl González Y además que el Atlético de Madrid se deje puntos Desde el primer partido Es perfecto Porque va a ser uno de los rivales En la lucha por la Liga 3-0 Bien Bien, vale Hemos comenzado bastante bien Ahora hay que poner aquí a alguien a entrenar Porque estaba entrenando Pablo Ayala Bueno, ya hemos recibido oferta por uno de los 5 Estamos avanzando Estamos avanzando, ¿vale? Estoy buscando algún jugador así De más de 60 de media De más de 60 de media No encuentro nada Y vamos a poner a este Leandro Córdoba Y nada A seguir A seguir Con la temporada A seguir Contra el Atlético de Madrid Ahora vamos a terminar ya el mercado Sabéis que Al acabar el mercado Siempre suelen llegar algunas ofertas A ver si llega alguna interesante Quién sabe Fin de la sanción de Alberto Pacheco Y como digo A ver si llega alguna oferta más Por jugadores en filial y tal O por alguno de nosotros Y... Bueno, de nosotros De vosotros Porque yo no estoy en este equipo Y bueno, pues así veis Que nos quiere A ver si el Madrid quiere algún jugador más el equipo Vale, llegan ya los mensajes de cambio Vale, ya tenemos Ya tenemos seguramente Los grupos de la Champions Y los veremos ahora Vale, no hay prisa tampoco Pero... Me gustaría saber cuáles son los rivales Porque creo que ya nos vamos a enfrentar aún Sí Hoy vamos a ver la primera jornada de la Champions Mismo Igual que la segunda Tenemos dos mensajes De dudosa importancia Vale, ya con cuatro Ya la cosa cambia Cuatro mensajes Ya la cosa cambia Oferta por Adriana Pay 99.800.000 Oye, ¿por qué no ofrecen 100, tío? No entiendo Bueno, United interesado en Adriana Pay Buen trabajo Porque Nos propusimos terminar con al menos un beneficio de 30 millones En el primer periodo de traspasos Y lo hemos cumplido Vale Vale, perfecto Jugadores con compromisos internacionales también Tenemos a Julian Dar Con la selección de Alemania Alberto Pacheco Miguel Escrij Jaime García Raúl González Dani Manresa Lalueta Y Alexis Con España Rodrigo Correa Escribíl a Inglaterra Juan Castro Con Colombia Vicente Peris Perú Rocha Trujillo Con México Y Seltinho Rodríguez Por último Con la selección brasileña Miguel Palacios Tiene oferta La aceptamos Y lo último es el cambio del partido Imagino que por la Champions Pero vaya Normalmente cambian más de un partido No sé Igual esta vez solo han tenido que cambiar uno No lo sé Lo veremos ahora cuando acabe el mercado Lesión de Belén Al Swansea Muy bien Y de momento el fichaje más caro del verano Veloti Por el Red Bull Leipzig Este que verano es tío Esto es una broma Federico de oferta Aceptamos Aceptamos Oferta del Morecambe Pues muy bien Pues a ver si se lo llevan Yo por mí Lo dejo marchar ya En este momento Cinco horas Cinco horas Sigamos avanzando Cuatro horas De momento ningún mensaje de venta La Fiorentina ficha Nolito Un poco mayor ya que Nolito Para irse a Italia Es que Es mayor ya Imaginaos En la tercera temporada que estamos Oferta del París Añan en 122.800.000 Por Carlos González Algún día pediré 300 millones Por un jugador Y los pagarán No, no En serio Puede que ocurra Quién sabe Una hora va a acabar esto No hemos vendido a nadie Vale, interrumpir las negociaciones Con Volati Y había otro jugador ahí Que habíamos aceptado Rubén Palacio Si no me equivoco Y no sé Se lo seguirá pensando Porque Si no, no entiendo Atlético de Madrid Pero antes Rivales a la Champions Tres rivales Olympique de Lyon Spartak de Moscú Y Arsenal Vale Grupo asequible Vale, el Lyon y el Arsenal Son equipos que nos van a dar problemas Pero no es un PSG Vale, no es un PSG Como nos ha tocado en otras veces En otras ocasiones Vamos contra el Atlético de Madrid En el Metropolitano Segundo partido de Liga Y partido fácil Como veis El Atlético que jugaba Contra el SCR Alts Claro, el Atlético de Madrid Habrá acabado cuarto No recuerdo Para que me imagino que sí Que acabó cuarto Y por tanto He tenido que jugar fase previa Pues bueno Pues bien Ha empatado Guanyama Ese gol de Rosas En el minuto 3 Hemos empezado bien Pero Guanyama ha igualado pronto De momento el 1-1 Está ahí en el marcador No termina de ser malo No No es malo 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 Empate a 1 de Metropolitano No es malo No es malo Podría haber sido peor Mucho peor Vale Perdemos el liderato Evidentemente Evidentemente Acaba de empezar esto Hemos perdido el liderato Pero Ya habrá tiempo Vale, ya habrá tiempo Y el resultado No es malo Vale Ahora sí Pero a la larga Es un buen empate Suben ahí Un par de jugadores En media Ya los venderemos O no Depende Es que puede llegar Una oferta Y no vender al jugador Es la realidad ¿No? ¿Quién es este Tirel Malasia Que ha fichado en Madrid? No lo sé 72 de media 20 años Voy a eliminarlo Del informe Porque no me interesa No voy a fichar a nadie Ya lo sabéis Pero bueno Me interesaba saber La media de ese jugador Simplemente El tema ojeadores Tema ojeadores Lo podríamos activar De nuevo Porque ya ha renovado Los jugadores Uff Hay que cambiar de ojeadores Vale Hay que fichar ojeadores buenos Tenemos 26 millones No lo voy a hacer ahora No lo voy a hacer ahora Por cierto Me habéis dicho Que cada 9 días Me dijisteis en comentarios Me dijo uno en comentarios Tío Cuando comenté Lo de los errores De modo carrera Que cada 9 días Se actualizan los ojeadores Vale No hay ninguno Ahora 5 estrellas Estamos a Día 7 Vale Estamos a día 7 Dentro de 9 días El 16 Miraremos de nuevo la lista Y veremos si se han actualizado Oferta de Ecuador Pues diría que no hay ningún jugador de Ecuador En el equipo No me suena No me suena No me suena la verdad Podría comprobarlo Pues si Podría comprobarlo De todas formas Esta temporada Lo que hay es Lo que hay es Eurocopa Lo que hay esta temporada Es Eurocopa ¿Verdad? Si 2020 Tenemos Eurocopa Sería preferible Coger una selección europea No tiene por qué ser España Si es España mejor Porque hay muchos más españoles Pero también está por ahí Alemania Con Julian Dark O está Inglaterra Con Rodrigo Coreas Así que lo suyo Lo ideal sería Coger una selección europea Y ya si hay una cuarta temporada Pues ya si cogeríamos Una selección De Sudamérica O de Latinoamérica Mejor dicho Jugamos ahora contra Granada Tenemos ya rivales En las Champions En el siguiente partido Si, tenían toda la pinta Pues nada Suplentes contra Granada Primer partido de los suplentes Esta temporada Y después jugaremos Y debutaremos En las Champions League El Atlético de Granada Vamos Allá Tercer partido Primero de los suplentes En casa Y con los titulares Ya pensando en la Champions Eso es así Los titulares están pensando En ganar al Olympique de León Pero los suplentes Tienen que pensar En ganar este partido de Granada Manuel Cano Marca El primer gol La Lueta Hace el segundo Nos ponemos con dos goles Ahí está Dos goles a favor Uy Uy Pedraza 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 Relaja ahí un poco Relaja Pedraza Porque se puede liar Vale 2 a 1 Victoria 3 puntos Y A seguir ahora Con la Champions Champions League Arsenal Olympique de León Esparta de Moscú Grupo interesante Vale Es asequible No hay ningún equipo gordo Pero El Arsenal puede molestar El León puede molestar Incluso el Esparta de Moscú Puede molestar Y Que molesten No es bueno La clave es No perder los partidos Que juguemos fuera Y en casa ganar En casa ganar los tres Y los que juguemos fuera Pues intentar no perder ninguno Vale Puesto en el club Nada Puesto en el club Nada Último partido Nada Tampoco Nada que ver Por cierto Ecuador Si acabo de mirar No hay ningún jugador de Ecuador En el equipo Así que en principio La selección de Ecuador Pues no la voy a hacer Esperaremos O una selección europea Para jugar la Eurocopa O una selección de Latinoamérica Pues para estar una temporada Sin jugar nada Sinceramente Es así tío Copa de campeones Champions League Debut contra la Olimpíada Y por supuesto Raúl González Nuestro primer gol En la Champions Lo marca él Ahí está Nuestro debut europeo Esta temporada Y nuestro primer partido De la Champions Rosas También marca Y vuelve a marcar Raúl González Tío La combinación Raúl González Rosas Está siendo muy efectiva Él ha marcado La Supercopa de Barça En el primer partido De la Liga Creo que ha marcado Marca ahora también El primer partido de Champions Ni tan mal Y la luta Que vuelve a hacer gol Este jugador Tiene el gol Tiene el gol Tío Tiene el gol Es el único delantero De las dos series De este equipo Del primero Que tiene gol Es el único delantero Que tiene gol Tío real Bueno pues nada Victoria 4-0 En la Olimpíada de Lyon Y el Spartak de Moscú Que ha ganado al Arsenal Eso nos viene bien Porque el Spartak a priori Es el más débil Y si el más débil Gana Al que seguramente Es el segundo mejor Bueno ¿Vale? Bueno Muy bueno ¿Qué tiempo llevamos? No lo sé 17 minutos Vaya No tenía ni idea Quería tenerlo controlado Por si acaso Hemos avanzado bastante Realmente Hemos avanzado bastante En el episodio de hoy Y vamos a seguir avanzando Y vamos a seguir avanzando bastante Eibar ahora Y el Madrid después Tenemos al Celtak Esparta El Celtak He dicho el Celtak Creo que he dicho el Celtak Porque estaba pensando ya En el Spartak de Moscú Bueno pues el Celtak Jugaremos después Contra el Celtak Voy a dejar de decir Celtak Y jugamos contra el Eibar Venga Partido contra el Eibar Y si Suplentes contra el Eibar Fuera No me hace mucha gracia Pero el Eibar viene De perder 13 De perder 3 partidos El Eibar Pueden ser 4 Podrían ser 4 Yo no me quejaría Si acabo de ser 4 Yo no me quejaría Lo más mínimo Antes ha marcado Manuel Caro y Lalueta Podría hacer gol ahora Pues Roldán O Sergen Rich Ya eso como veáis Lalueta vuelve a hacer gol Tío Lalueta lleva el gol 3 partidos Seguidos marcando Puede ser Pues diría que sí Y para un delantero centro Eso es una locura Eso es una maldita locura Empate contra el Eibar Es malo Este empate No es muy bueno El empate El empate contra el Atlético Pues mira Pues mira Pero contra el Eibar Uff El Eibar cuesta un poco más Contra Eibar Duele un poco más Ese empate Saavedra Sube a 68 de media Y nosotros pensando ya En el Madrid En el Real Madrid Un mensaje Pues en el club Jaime García No entiendo No entiendo Jaime García No entiendo No entiendo Porque la Lalueta Es que está para quitarte el sitio Y está para quitarte el sitio Oferta de Colombia Vale No la rechazo Si la de Ecuador Y la de Colombia La dejamos La dejamos de momento ¿Vale? La dejamos de momento La oferta de Colombia Es interesante Pero sinceramente Ahora mismo No es lo que busco Es que No es lo que busco Hay tres colombianos En el equipo Yo entiendo Que los colombianos Queréis Que yo coja La selección colombiana Pero Veos en la situación De que esta temporada No hay nada Y la próxima temporada Tampoco hay nada Y puede que esta sea La última temporada Y yo creo que es mejor Esperar y ver la Champions Abarcado Carlos González Un doble del Madrid Ramos ha ido expulsado Raúl González Ahora hace el tercero Estamos reventando Al Madrid Reventando al Madrid 3 a 0 Y estoy esperando el cuarto Estaba esperando el cuarto Raúl González Que hace el cuarto Dóplete con González Dóplete del otro 4 a 0 Y el Madrid Al carré Pero muchísimo Eso pasa cuando sales Con suplentes a jugar Cuando sales con Lucas Vázquez Con Marcos Durante Con Anice Bayos Con Nacho Con Isaac Con Pico Casilla Pues pasa esto Que te llevas cuatro Te llevas cuatro Y no te enteras tío Y no te enteras Osasuna líder De primera división Decidme que esto es una broma Decidme que esto es una broma Porque no lo creo Osasuna líder tío Estamos de coña o que Mira No se si estamos de coña Pero ahora mismo Osasuna es líder Es así Vamos contra la Celta Último Partido del episodio de hoy Vale En la siguiente seguiremos Con la Champions Seguiremos con la Liga Tendremos la primera eliminatoria de Copa Pero ya nos hemos mentido En la temporada de lleno Hemos ganado la Supercopa Le acabamos de meter cuatro al Madrid Le hemos metido cuatro al Lyon En nuestro debut de la Champions Creo que ha sido un episodio interesante Vale Al margen de que no ganemos este partido de Celta Porque no tiene pinta Que vayamos a ganar Con Celtiño Rodríguez Auto expulsándose Dos amarillas En veinte minutos prácticamente Muy bien Muy bien Iván Guijo No Rado Radolla Tío Eso ha sido la jugada del saque Tío Eso ha sido la mítica De la jugada del saque Eso ha sido así Amarcado Iván Guijo Y al minuto Radolla Ha empatado El partido para el Celta de Vigo Empate contra el Celta Otro más Son tres ya los empates Que tenemos De hecho Hemos ganado fuera Creo que no Creo que no No hemos ganado fuera No hemos ganado fuera Hemos empatado contra el Barça Hemos empatado contra el Atlético Hemos empatado contra el Evibar Y hemos empatado contra el Celta Cuatro de cuatro Fuera Cuatro empates de cuatro Fuera de casa La maravillosa El maravilloso factor casa De la simulación de modo carrera Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Chau